A veces, hay ocasiones en la vida, donde oramos desesperadamente a Dios, donde nos sentimos tan solos y tan cansados, y sentimos que no hay respuesta alguna, que nos sentimos tan cansados, que lo primero que pensamos es en tirar la toalla. Y es verdad, Dios nunca nos prometió una vida en la cual no vayamos a sufrir, pero sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Cuenta la palabra de Dios, que los discípulos iban navegando en una barca, y que de pronto una tormenta comenzó a golpear con tanta fuerza, que los mismos discípulos pensaban que iban a morir, y Jesús, por otro lado, dormía. Les suplicaban, Señor, sálvanos, estamos perdidos. Jesús los mira y les dice, qué miedosos son, qué poca fe tienen. En eso Jesús se levanta, y la tormenta comenzó a calmar. Nuestra vida es como navegar en esa barca, a veces hay calma, a veces hay tormenta, y somos como esos discípulos que clamamos a Dios y a nosotros mismos, estamos perdidos. Señor, sálvame, ayúdame que la estoy pasando mal. Y es tanto el desespero por encontrar una respuesta de Dios, que sentimos que está dormido. Pero que Jesús esté dormido, no significa que no esté en tu barca, significa que todo va a estar bien. Y Jesús, al estar dormido en la barca, nos enseña que debemos de confiar en su poder. Aún atravesemos la más feroz tormenta, que si confiamos en Él y tenemos fe, nada nos hará daño. Porque sí, hay momentos donde queremos tirar la toalla, hay ocasiones donde sufrimos, pero recuerda, Dios sigue en tu barca, y prometió estar contigo todos los días, hasta el fin de los tiempos, y no hay tormenta más grande que su poder. Dios te ama con un amor eterno, y su promesa fue que tus pasos no iban a tropezar sobre piedra alguna. Ten ánimo y ten fe, porque Dios siempre va a estar contigo. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios sigue en tu barca. Dios te bendiga, y recuerda, Dios sigue en tu barca.